Música ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaré al bolígono? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bolígono? Yo sé por qué a ti te llaman La islita del encanto Yo sé por qué a ti te llaman La islita del encanto Y es que yo te quiero tanto Por eso vengo a cantar ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo? ¿Cuándo llegaré al bolígono? ¿Cuándo llegaré? ¿Cuándo llegaré al bolígono? 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 ¡Ay! ¡Ojo! Hasta la reina es la vez baila el lator, porque su ritmo es muy dulce y sabroso. Hasta la reina Isabel baila el anzón, porque su ritmo es muy dulce y cabroso. Hasta la reina Isabel baila el anzón, porque su ritmo es muy dulce y cabroso. Hasta la reina Isabel baila el anzón, porque su ritmo es muy dulce y cabroso. La Reina Isabel baila el anzón, porque su ritmo es muy dulce y cabroso. La Reina Isabel baila el anzón, porque su ritmo es muy dulce y cabroso. La Reina Isabel baila el anzón, porque su ritmo es muy dulce y cabroso. Amigo oyente no se asusten cuando vean. Amigo oyente no se asusten cuando vean, baila la gran tumbando caña. Costumbre de mi país, hermanos. Costumbre de mi país, hermanos. Yo soy quien tumba la caña, oye, yo soy quien tumba la caña, la caña. Sí, sí, tumbando caña. Y tumba la que 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 tumba, tumba mi caña, mi caña. Sí, sí, tumbando caña. Yo soy un ranchero bueno que vivo, oye, tumbando caña, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Abusadora, adoradora, ven y tumba mi caña, mi caña Sí, sí, tumbando caña Abrieta Mamacita, tumba mi caña, mi caña Sí, sí, tumbando caña Tumba la que, 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 tumba, tumba mi caña Mamá Sí, sí, tumbando caña Yo soy un ranchero bueno que vivo, oye, tumbando caña Sí, sí, tumbando caña Abusadora, adoradora No 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 Con sabor, juega Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón exclama Tú eres linda y muy sincera Y por eso yo quisiera Que tú fueras para mí Y yo seré para ti Yo no sé lo que me pasa a mí Que mi corazón te llama Yo, 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 yo No sé lo que me pasa a mí Que mi corazón exclama Ay, 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 mi corazón a ti te llama Ay, mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Prefiero yo ya una antillana mamá Mi corazón a ti te llama Me libre tú, mi güiro rico, camarada Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Se botó y boró Mi corazón a ti te llama No, 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 no Mi corazón a ti te llama Qué rico bailó El güiro bueno Sabroso Mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama Caraba, qué bueno Qué bueno vaya, camarada Mi corazón a ti te llama Ay, mi corazón a ti te llama Mi corazón a ti te llama El güiro bueno Bueno. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo no te enamoré 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 Controvencia 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 Mi guarida Es Controvencia Yo no te enamoré 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 ¿Cuándo llegará el bodillo? Para cancha negra, tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Cuando en Illora a mí me oyeron, lo dulce que yo cantaba Cantores se aproximaban, hasta que cantar me oyeron Uno a otro se dijeron, ese sonero no es de aquí Y yo que lo comprendí, me llené de puro gozo Yo soy meñique sabroso, y al cantar le vengo aquí Para cancha negra, tiene sabor, sabor, sabor y nada más Tiene sabor, sabor, sabor y nada más Pintame tanta computa, la cueva debe llamar Pero me falta pintar, el nido de la lechuza Yo pinto un montón de cruzas, un bello perro carril Un paquete y un cuchillo, una lancha cañonera Y yo pinto la bandera, por la que voy a morir Para cancha negra, tiene sabor, sabor, sabor y nada más ¡Oye! ¡Oye! Tiene sabor Y hoy en esto caballero Y nada más Sin truco y sin confusión Tiene sabor Tiene alegría mi gente Y nada más Pa' que se ponga en ambiente Tiene sabor Al compadre mi razón Y nada más Sintiéndole lo profundo Tiene sabor De mi alegría sin par Y nada más Yo le dedico a cantar Tiene sabor Tiene sabor Y nada más Y nada más La puerta de oro Dieciocho kilapres Díselo Jari Díselo Jari Salta Sintiéndole lo profundo ¡Suscríbete! 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 El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. El hombre se llama, el hombre se llama, el hombre se llama. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.